Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer el mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer el mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Que puedo irme mañana mismo de ese mundo Las cosas buenas ya contigo las viví Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Amigos, amor, amor Que puedo irme mañana mismo de esa misma Esageración de hasta Gr 엄마 Y contigo aprendí que tú eres tan sólo Aprendí que tú eres tan�ántico, amor ¡Eresti de gracia, amor, amor! ¡Eresti de gracia, amor! LAS Y俄ER